Ya están aquí, desde hace muchos años. Las naves extraterrestres no son invenciones de una mente ociosa o llena de fantasías. Y es que así lo declararon tres exmilitares ante el Congreso de los Estados Unidos. Los fenómenos anómalos no identificados, Fanny, como ahora le llaman a los OVNIs para no caer en la burla o quitarle seriedad al asunto, siempre han estado envueltos en la polémica a causa de los cientos de miles de videos falsos que abundan en Internet, lo que mantiene al público dividido sobre la creencia de estos objetos. Sin embargo, esto ha dado un giro total que podría cambiar el curso de la historia, debido que el 26 de julio de 2023, David Grush, Ryan Graves y David Fravor, tres militares retirados en un subcomité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declararon que su gobierno esconde pruebas de naves extraterrestres y de restos biológicos de sus ocupantes no humanos. Esto, por supuesto, ha puesto a temblar al Pentágono, el cual se ha visto en la necesidad de desclasificar desde 2021 la información que tiene sobre este fenómeno. Por eso, el 25 de junio de 2021, el gobierno de Estados Unidos publicó un informe en el que aseguró que de 144 avistamientos de OVNIs desde 2004, todos menos uno siguen sin explicación, por lo que no descartó que se trataran de naves extraterrestres. También señalaron que podría tratarse de tecnología china o rusa desconocida. En mayo de 2022, se dio la primera audiencia en la que funcionarios de defensa de Estados Unidos afirmaron que los casos de fenómenos aéreos no identificados, como les llamaban en ese entonces, iban a la alza. Las recientes declaraciones de Grush, Graves y Fravor han detonado en los diversos medios de comunicación, en especial en las redes sociales, donde se han abierto debates sobre la posibilidad de vida extraterrestre entre la comunidad científica, políticos, periodistas y público en general. Bajo juramento, los exmilitares aseguraron que desde la década de los años 30, el gobierno estadounidense había detectado la presencia de los FANI, pero que lo ha ocultado no solo a la opinión pública, sino también al mismo Congreso. David Grush manifestó que mediante programas secretos, Washington está estudiando la supuesta tecnología alienígena para intentar replicarla mediante la llamada ingeniería inversa. Hay que aclarar que el exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos reconoció que él nunca ha visto los vehículos ni los cuerpos extraterrestres, ya que se le negó el acceso a los informes, pero que esto se lo contaron personal acreditado a los programas secretos. Y es ahí donde nos pone a dudar este caso, porque en realidad no tiene pruebas de lo que dice, son solo habladas. Aunque ojo, también se le da el valor por el hecho de que su declaración es ante el Congreso. Es decir, tampoco la está haciendo en el abarrote de la esquina o en la típica borrachera de amigos, lo cual podría traerle graves consecuencias legales, y una de ellas es ir a parar a la cárcel. Lo que también llama la atención es el testimonio del excomandante de la Armada estadounidense, David Fravor, sobre el encuentro que él y otros pilotos tuvieron con los FANI en 2004, durante unas maniobras de entrenamiento en un avión Stryker Fighter en la costa de San Diego. Recordó que en un determinado momento, un controlador les comunicó que suspenderían la misión, porque llevaban un par de semanas topándose con artefactos que bajaban como rayo de los 80 mil a los 20 mil pies y se quedaban a esa altura durante horas. En eso, contó Fravor, apareció un objeto blanco que se movía muy abruptamente sobre el agua, como una pelota de ping pong. No soy un fanático de los OVNIs, confesó, pero les diré que lo que vi durante un periodo de 5 minutos es algo que nunca, antes o después he visto. Era una tecnología increíble. Definió ese encuentro como el más importante avistamiento de un UFO de la historia y advirtió de que no cree que esa tecnología esté al alcance de ningún país sobre la faz de la Tierra. El excomandante detalló que el FANI tenía la forma de un tic-tac, como la famosa píldora para mejorar el aliento, la cual tenía un sistema de vuelo increíble e imposible comparado con las naves aéreas de este planeta. Como era de esperarse, las teorías de la conspiración volvieron a inundar las redes, alegando de que todo esto se trataba de una cortina de humo para desviar la atención del público ante los graves problemas que acontecen en Estados Unidos y en el mundo entero. A uno que le vino como anillo al dedo esta información fue el mismísimo Jaime Maussan, a quien en el pasado han tachado de mentiroso y fraudeador, pero que ahora se hincha como pavorreal, gritando los cuatro vientos, se los dije. Y es que el periodista mexicano ha dedicado su vida a la investigación de los OVNIs, pero en el camino ha anunciado con bombo y platillo diversos casos sobre el fenómeno que han resultado ser falsos, como el de Jonathan Reed, uno de los más sonados, quien decía haber tenido contacto con un ser extraterrestre, el cual le poseció un brazalete con el que podía hacerse invisible y teletransportarse. Luego de una serie de investigaciones, resultó que Reed era un estafador profesional, que ni era psicólogo, ni había trabajado con científicos, y para acabarla de amolar, el poderoso brazalete alienígena estaba hecho de hule del más corriente. ¿Cómo la ven? Pero ahora, la historia está cambiando. Maussan está de regreso y con más fuerza, pues muchos noticieros de renombre lo buscan para entrevistarlo acerca de las declaraciones de los exmilitares y sobre los OVNIs, en los cuales ha declarado que se siente muy satisfecho con los descubrimientos que ha realizado durante su carrera y que hoy solo puede decir, misión cumplida. ¿Y ustedes qué piensan amigos? ¿Será Jaime un investigador serio de los extraterrestres? ¿O es otro más de esos que solo busca la fama o el dinero, sin importar vendernos cuentos chinos? Háganmelo saber ahí abajo en la caja de comentarios. Ahora, volviendo a la acusación de los pilotos americanos, que hablan de que Estados Unidos ya tenía conocimiento de los Fanny desde 1930, hay que recordar que uno de los casos más famosos es el de Roswell, acaecido el 2 de julio de 1947, cuando supuestamente un objeto desconocido se estrelló en un rancho de esa comunidad de Nuevo México. Entonces aquí pudiera haber algo de concordancia sobre las fechas. Sin embargo, también este caso fue desestimado, al declararse por las autoridades que lo que se estrelló en Roswell no era un platillo volador, sino un simple globo meteorológico. Pero fue en informes de 1994 y 1997, donde la Fuerza Aérea de Estados Unidos aseguraba que los restos recogidos en Roswell eran del vuelo del proyecto Mogul, que era una especie de globos diseñados para espiar a los rusos sobre pruebas nucleares. De todas formas, el público no quedó contento, y los amantes conspiranoicos siguieron insistiendo que los gringos escondieron los verdaderos restos de la nave e incluso los cuerpos de los tripulantes. Y más adelante estallaría otro escándalo relacionado. Al aparecer un video de la presunta autopsia que le hicieron a estos alienígenas, pero que después también resultó ser un fraude. El Área 51 es otro de los grandes misterios e inspiración de las más espectaculares leyendas urbanas donde se dice que experimentan con naves extraterrestres e incluso con especímenes de otros planetas. Lo cierto es que esta base creada a medida de los 50 está ubicada en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos 193 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Es un campo de pruebas y entrenamiento de la fuerza aérea. Como era un terreno para experimentar con aviones espías de nueva creación por parte de la CIA, como el U-2 y el A-12, constantemente se veían naves sobrevolando la zona a altas velocidades, por lo que los rumores de que ahí había avistamientos de objetos voladores no identificados no se hizo esperar. Todo este culebrón inició cuando en 1989 un tipo de nombre, Robert Lazar, en una entrevista anónima, dijo que él trabajaba en el Área 51, en donde poseían y estudiaban naves de otros planetas y que su labor era la de recrear esa avanzada tecnología para la milicia de Estados Unidos. Pero inmediatamente fue desacreditado, ya que se comprobó que ni había trabajado en la famosa base ni había estudiado en las universidades que mencionó. Los que sí supieron aprovechar muy bien todo este elboroto fueron los residentes de las localidades cercanas al Área 51, ya que potenciaron sus negocios con el tema OVNI, lo que atrae a miles de asiduos de los alienígenas quienes pueden adquirir todo tipo de souvenirs. Tal es el furor por los extraterrestres que en 2019 se convocó mediante Facebook a un asalto al complejo secreto, ante lo cual los militares advirtieron que utilizarían la fuerza letal contra quienes intentaran cruzar la cerca. Como era de esperarse, de los casi 2 millones que habían confirmado su asistencia, apenas unos cientos se dieron cita en la zona desértica de Nevada, pero el intento de asalto fracasó y al final solo hubo 5 arrestos por faltas menores. Otro de los casos recientes que causó histeria colectiva sucedió el lunes 27 de junio de 2022 a eso de las 23 horas en la ciudad de Tijuana, México y en San Diego, California, cuando se dio el avistamiento de presuntos platillos voladores que surcaron los cielos asombrando y alarmando a más de uno. De inmediato, las redes sociales se atascaron de videos de los supuestos OVNIs que volaban o flotaban envueltos en brillantes luces. Pero ahí no acabó la cosa, porque instantes después, en Mérida y Yucatán, también se reportaron objetos voladores no identificados. Al respecto, las autoridades declararon que no se trataba de ninguna especie de avión comercial, de prueba o drones, lo cual alimentó más el misterio. El hecho es que, según los exmilitares, lo que más les preocupa es que estos FANI representan un peligro para la seguridad nacional del país y para el mismo personal de las Fuerzas Armadas, y que no hay una instancia donde los pilotos puedan denunciar estas situaciones sin temor a sufrir represalias. ¿Qué pasará ahora con este nuevo escándalo que simbra al gobierno de los Estados Unidos? O mejor aún, ¿les servirá para tapar todos esos desastres en torno a su economía y de seguridad? ¿Acaso serán silenciados estos exmilitares o quizás estaríamos a nada de que salga a la luz pruebas contundentes de que la vida extraterrestre existe y que incluso ya están entre nosotros? Y fue tanto el eco de los relatos de los exmilitares que también la NASA entró al ruedo y adelantó que en este mes dará un informe sobre la existencia de objetos voladores no identificados registrados durante sus misiones al espacio. Bill Nelson afirmó que sus 16 científicos que trabajan en esta investigación están cerca de entregar los resultados. En una entrevista en Argentina, el director de la NASA contó que les preguntó a los científicos si en el universo existía un sistema solar con un planeta similar al de la Tierra que reuniera las características para ser habitable, a lo que le respondieron que había billones, por lo que era muy posible la vida extraterrestre. Así que prepárense porque a mediados o a finales de agosto podríamos tener otra noticia bomba y esta vez por parte de la agencia espacial más importante del mundo. Pero dime, ¿tú qué piensas? Házmelo saber en la caja de comentarios. Soy Javier Carvajal, no te olvides de suscribirte, tocar la campanita, darnos like, comentar y compartir. ¡Gracias!